Les presentamos las noticias de hoy jueves, primero de agosto. Ejército y Cruz Roja se unen a rastreo de helicóptero desaparecido en Escuintla. Fuerza Aérea Guatemala efectúa vuelos de reconocimiento aéreo en búsqueda de helicóptero. Un equipo de rescate de la Cruz Roja guatemalteca se suma a las labores terrestres para localizar la aeronave reportada desaparecida el 31 de julio que se dirigía al ingenio Santa Ana, Escuintla. Ministerio Público informa incautación de 2.095 quetzales en operativo en contra narcomenudeo. La Fiscalía reporta la captura de cuatro personas, así como un menor fue remitido al juzgado correspondiente. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad reporta el decomiso de tres celulares, un arma de fuego y droga, tras 11 allanamientos en inmuebles ubicados en El Progreso, San Marcos y Guatemala. El Ministerio Público informa la incautación de 80.50 gramos de marihuana, 10.60 gramos de crack y 11.80 gramos de cocaína. Reportan ataque armado en la Colonia Maya de la Zona 18 Capitalina, un herido con arma de fuego. Bomberos municipales asisten a un hombre de 59 años de edad, herido en el pie derecho con proyectil de arma de fuego. Es trasladado a Lix, el incidente se originó en el extremo de buses de la Colonia Maya, Zona 18 Capitalina. Ataque armado en Zona 6 deja un fallecido. Bomberos municipales localizan y evalúan a una persona con multides heridas de proyectil de arma de fuego. Lamentablemente se encuentra fallecida. Esto sucedió en la Cuarta Avenida y 17 calles de la Zona 6 de la ciudad de Guatemala. Condenan a exfutbolista hondureño Óscar Bonilla por narcotráfico. Un juzgado hondureño condenó al exfutbolista Óscar Pescado Bonilla de 11 años y 3 meses de cárcel por narcotráfico. Capturan a 48 supuestos pandilleros en El Salvador. Gustavo Viatoro, ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, explica que las aprensiones fueron efectuadas en el marco del operativo Caso Joker. Con el fin de sacarlos de la sociedad y ponerlos tras la reja. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio VLOG.